Nos da muchísimo gusto tenerlo con nosotros. Usted y el Capitán Allende proponían la independencia de la Nueva España, pero supeditados a una monarquía todavía, ¿no? Nosotros lo que pretendíamos era un protectorado español bajo el gobierno del Rey de España. En este caso era Fernando VII o alguno de sus descendientes, pero con justicia y equidad para todos los habitantes de la Nueva España. Pues la guerra concluyó de otra manera. De hecho, actualmente somos una república. Pero por lo que usted menciona, acabo de comprender por qué la madrugada del 16 de septiembre, don Miguel Hidalgo en su arenga gritó vivas al rey Fernando VII. En esa época España estaba bajo el poder de Napoleón Bonaparte y nosotros no teníamos ninguna obligación de rendir ningún tributo al gobierno de Francia. Además, nosotros queríamos nuestra propia monarquía. Sin embargo, al quedar a la cabeza a don José María Morelos y Pavón, que era general de los ejércitos del sur, convocó a un congreso, un congreso popular, en donde junto con otros patriotas propuso de una república federal, ¿no? Me parece que el cura Morelos tuvo muchísima razón. Pero cambiando un poco el tema, platíquenos de usted, sabemos que nació en Guanajuato. Así es, en San Miguel el Grande. Que hoy se llama San Miguel de Allende en homenaje a su estimado amigo Ignacio. Ignacio Allende, un gran hombre, de mucho honor y mucha valentía. Los padres de usted también eran españoles. Nosotros éramos los que se llama verdaderos criollos. Sin embargo, estábamos muy molestos porque los españoles peninsulares no nos permitían las mismas oportunidades ni en los puestos eclesiásticos, ni en los puestos políticos, ni en los puestos militares. Nos queda claro que la inequidad y la injusticia se hicieron presentes muy pronto en su vida, capitán. Y probablemente ese desazón fue lo que sembró en su persona la semilla de la rebelión. Pero ¿cómo o cuándo fue que germinó? Yo nunca voy a olvidar el año 1806, cuando la mayoría de las tropas de la Nueva España nos encontrábamos en Jalapa. Y en una noche, cuando yo visité a Ignacio Allende, observé que él estaba en la parte alta de su tienda de campaña escribiendo, ¡Independencia! ¡Cobardes criollos! Era una postura muy osada de parte del capitán Allende, ¿no? Pero gracias a esa osadía, yo y muchos de los que nos encontrábamos ahí nos dimos cuenta del error en el que estábamos. Y yo definitivamente no quería ser ningún criollo cobarde. Y a partir de ese momento, decidí que mi vida debía ser dedicada a la guerra de la independencia.